Algo que sí es importante, pues el uso de tipografías. Cuando yo os he enseñado que estaba aquí especificando una tipografía, vamos a enseñaros el código. Os estaba diciendo que usamos una familia de tipografías sans serif. Las familias pueden ser serif, que son las que tienen piquitos, como la timing roman, y sans serif, que son las que acaban directamente con el borde. Esto lo que hace es utilizar un tipo de letra cualquiera que tenga el ordenador instalado. Si yo le pusiera aquí que el tipo de letra que tiene que usar es Arial o Calibri o cualquiera de estos tipos de letras, podemos vernos en las circunstancias de que un usuario con Linux no tiene ese tipo de letra instalado. Son tipos de letras que ha creado Microsoft y que Linux no tiene por qué tener instalado. Hay formas de que en Linux se instalen, pero también hay que pensar que esos tipos de letras tienen licencia. Los que los han creado no te dan permiso para que tú cojas el fichero del tipo de letra y se lo pases a quien tú quieres. Un uso para que lo uses tú en tu ordenador, no que se lo pases a los demás. Entonces, ¿cómo se resuelve todo esto? Bueno, pues en primer lugar tenemos en HTML5 una forma de definir tipografías adicionales, cosa que antes no había. Y por eso en páginas antiguas te decían a lo mejor esta página usa el tipo de letra tal, descárgalo e instáralo. Bueno, eso ya no es necesario. ¿Qué podemos hacer para utilizar tipografías especiales en nuestras páginas que se vean más atractivas? Podemos utilizar un servicio como el que hemos referenciado, que es Adobe Typekit, que es un servicio de hospedaje online de tipografías, donde Adobe las ofrece con licencia para que se puedan incrustar en cualquier página web. Y esto demás está muy integrado con toda la dinámica de trabajo de las herramientas de Adobe, pero tiene un coste, ¿de acuerdo? Un servicio muy profesional, pero tiene un coste. También podemos utilizar Google Fonts. Google Fonts, que es google.com barra fonts. Google ha invertido dinero en contratar a diseñadores para que diseñen tipos de letras y después ofrecer gratuitamente para un uso ilimitado esos tipos de letras para todo el mundo. Entonces, para nuestro ejemplo vamos a utilizar Google Fonts, que es gratuito y que es muy sencillo de usar. Hay, como siempre en todas las cosas, muchas formas de usar tipografías, muchas formas de hacer las cosas. Yo os voy a mostrar aquí una sencilla y directa que va a ser lo más rápido para que tengáis ya cubierta esa necesidad de las tipografías. En Google Fonts, pues, tenéis un catálogo de tipos de letras. Además, tenéis un buscador muy interesante. Puedes buscar por el tipo, si es serio o es en serie, por el ancho de la letra, si está inclinada, si no está inclinada. Y con cualquier tipo de letra que nos guste, voy a buscar aquí una que tenga un poquito así, que sea un poquito extraña, que así se ve mejor el cambio. Esta por aquí, por ejemplo, ¿vale? Que me parece curioso. Le puedo dar Adapt Add to Collection para que se me quede como una tienda online. Yo añado los tipos de letras que quiero usar y ahora aquí le doy abajo en Use. Me va a dar un informe de los tipos de letras que yo he seleccionado y aquí me va a decir cómo la tengo que usar. ¿Vale? Entonces, ¿qué tengo que hacer para utilizar un tipo de letra como este? Pues primero me dice que añada este código a mi página. ¿Qué es esto? Si lo estáis viendo, es una hoja de estilo. ¿Dónde lo tengo que poner entonces? En LGA. Tengo que ponerlo en LGA. Lo voy a copiar. Me voy a ir a mi HTML y lo pego en LGA. ¿Vale? Muy bien. Esa hoja de estilo, a su vez, tiene otros códigos que son los que realmente importan el tipo de letra, pero para no tener que darme una lista de códigos, me dice, mira, pon esto y con esto te va a funcionar. Perfecto. Después, ¿cómo utilizo el tipo de letra ahora en un elemento en concreto? Me dice la página de información que ponga esta regla. Ponga font family, dos puntos, el nombre de la tipografía, que ya con lo anterior queda en memoria del navegador, coma, y cursive, que es una tipografía genérica, que es decirle al navegador, igual que antes le habíamos dicho, sans serif, pues ahora le digo, ponme una letra que sea cursiva cualquiera. Por si no hay un error o algo, por lo menos que no salga todo el texto con el mismo tipo de letra y tenga alguna alternativa de tipo de letra distinto. Vale. Pues voy a coger y y se lo vamos a poner, yo creo que esto quedaría bien como en el texto de los de los artículos, ¿no? Venga, en las cabeceras de los artículos, en los h1. Lo pegamos ahí. Vamos a ver el efecto de nuestra página. ¿Os dais cuenta? Hemos añadido una tipografía diferente. Muy fácil. Copiamos dos cosas, nos vamos a Google Font, buscamos una tipografía, ya tenemos una tipografía. Una cosa importante. Esta inclusión que hemos añadido es una referencia absoluta, porque tiene una ruta completa, a una página web que está en el dominio de Google APIs, que es el que ofrece Google para estos servicios. Necesito tener conexión a internet para que al ver esta prueba funcione, porque si yo no tuviera conexión ahora mismo a internet, al recargar la página, se intentaría conectar con Google APIs para cargar esta hoja de estilo, no habría conexión y no se vería ese tipo de letra. ¿Vale? Entonces eso es importante. También, si añado muchos tipos de letra, aparte de todas esas conexiones externas que tiene que hacer, esa tipografía pues tiene un tamaño y un peso que no hay que despreciar. Aquí, si os fijáis, me va a indicar en una gráfica, si voy añadiendo muchos tipos de letra, cuánto va retardándose en la carga de la página. Con lo cual, es interesante elegir a lo mejor dos o tres tipos de letra. Uno a lo mejor para un título grande, otro para otros sus encabezados y uno ya genérico para el resto del texto del documento, de forma que no sobrecarguemos mucho la página. Bueno, he añadido mi tipografía.